Ay, cuando me siento en mi casa, yo me ponía, ya repasa mi memoria. Ya repasa mi memoria, ya repasa mi memoria, que es lo que me había pasado, que se podía escribir una historia, que es lo que no había pasado, que se podía escribir una historia. Dicen de mí, que más me nace el tiempo. Y dicen de mí, que si estoy viva o muerta. Y yo le digo, le digo y digo, mientras mi corazoncito hierva, venceré a mi enemigo. Dicen de mí, que más me nace el tiempo. Dicen de mí, que si estoy viva o muerta. ¡Olé!